Y en sus ojos reflejaba una pena en un lado Y si yo la vuelvo a sentado Y ella me volverá a engañar Y te voy a hacer Si yo sigo queriendo como eres Y te voy a hacer Si me está viviendo Que la vuelvo a ir Que la vuelvo a ir Y te voy a hacer 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 Si me ha sido feliz, no puedo morir ¿Qué voy a hacer si me está pidiendo que la vuelva a ser? ¿Qué voy a hacer si me ha sido feliz? Si me ha sido feliz, no puedo morir ¿Qué voy a hacer si me está pidiendo que la vuelva a ser? ¿Qué voy a hacer si me está pidiendo que la vuelva a ser? Me ha sido feliz, no puedo morir ¿Qué voy a hacer si me está pidiendo que la vuelva a ser? ¿Qué voy a hacer si me está pidiendo que la vuelva a ser? Si me ha sido feliz, no puedo morir Yo la vengo a pensar, que ya se vuelva a engañar ¿Qué voy a hacer, que me ha sido feliz como tú eres? ¿Qué voy a hacer, que me está viviendo, que era la vuelta que eres? ¿Qué voy a hacer, que me ha sido feliz como tú eres? ¿Qué voy a hacer, que me está viviendo, que era la vuelta? ¿Qué voy a hacer, que me está viviendo, que era la vuelta que eres? ¿Qué voy a hacer, que me está viviendo, que era la vuelta que eres? ¿Qué voy a hacer, que me está viviendo, que era la vuelta que eres? ¿Qué voy a hacer, que me está viviendo, que era la vuelta que eres? ¿Qué voy a hacer, que me está viviendo, que era la vuelta que eres? Oh, 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 oh Oh, 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 oh